¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si no lo hay, pues siempre tendrán ese meme que está ahorita muy de moda en las redes sociales que dice que el mejor regalo que le puedes dar a tu mamá es que lo hagan suegra o no sé, yo no me acuerdo, ahí sale Bob Esponjo o cosas así. El caso es de que pues pongas de chidos mis estimadísimos aijados porque el fin de semana viene así. ¿Qué tenemos? ¡Suscríbete al canal! En los últimos años Quebec se ha convertido en la meca de los efectos especiales y la animación por computadora. Películas del universo cinematográfico de Marvel han recurrido a este estado canadiense para tener las animaciones de mejor calidad. Tenemos el dato, por ejemplo, recordamos cómo quedamos todos traumados cuando Tony Stark pasó a mejor vida, todos lo lloramos y lo recordamos con todo nuestro corazón. Esta es la quinta edición y en donde se va a celebrar esto en la Cineteca Nacional que está en Avenida México Coyoacán, el número 389 en la Colonia Joco frente al Hospital de Joco mis estimadísimos aijados. ¿Cuándo? Del 2 al 12 de mayo en horario desde las 6.45 de la tarde. Chequen la página de la Cineteca para que vean la información más puntual. El transporte más cercano es pues el Metro Coyoacán mis estimadísimos aijados. Ya ven donde ahí están talando árboles a dieste y sin este sin autorización. Ahí mero mis estimadísimos aijados. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 30 pesitos. Nada más lo que cuesta, menos de lo que cuesta una chela en el bar favorito, ¿verdad? Menos de una caguama, exacto. Entonces les va súper súper bien mis estimadísimos aijados. Y también tenemos un evento que los invitamos a todos ustedes y a todos los aijados que han presentado, que han sido partícipes del Cubil del Vic. Nuestra queridísima Fundación Sindara se va a presentar en la Capilla Alfonsina, que es un centro literario de Limbal, que está en la Condesa. Y se va a presentar el concierto músico literario llamado Musicalizando a Reyes, donde nuestros alumnos y profesores van a interpretar piezas musicalizando obras de Alfonso Reyes, que fue uno de los pilares de más exponencia en las letras mexicanas, mis estimadísimos aijados. ¿Cuándo va a ser este evento? Donde los esperamos con mucho gusto. El viernes 17 de mayo a las 5 de la tarde en la Capilla Alfonsina, ubicada en Benjamín Hill, número 122, en la Colonia Condesa, cerca del Metro Patriotismo. Y la entrada es libre, mis estimadísimos aijados. Inviten a la amiga, al amiguito, a la vecina, al vecino, a la prima, a la jainita, a todo mundo, mis estimadísimos, para que llenemos súper, súper, súper sabrosos, mis estimadísimos aijados. Y son algunas de las recomendaciones que tenemos para todos ustedes. Y llegó el momento de que nos informemos de las novedades del mundo gamer y geek bajo la tutela de nuestro ejadote, el Turi, con su sección Las News. Así que, producción, mándanos al Turi. Las News. Devil May Cry para Nintendo Switch Capcom dio a conocer que el primer juego de la franquicia estará disponible en los próximos meses por primera vez en una consola de Nintendo. Dirigido por Hideki Kamiya, Devil May Cry salió originalmente en el año 2001. Ha salido tanto para consolas de anterior generación como para la actual, pero hasta el momento no había sido en ninguna plataforma de Nintendo. No todos son tan buenas noticias, ya que se ha revelado que el juego se venderá solamente en formato digital. El juego solamente se encontrará disponible a través de la eShop en todo el mundo. Aún se desconoce su precio y su fecha de salida. Estos juegos al Salón de la Fama Después de semanas de votaciones, ya se ha dado a conocer cuáles son los 4 juegos que ingresarán al Salón de la Fama de los videojuegos en su edición del 2019. Desde finales de marzo comenzaron las votaciones para incluir a nuevos juegos en el llamado Salón de la Fama de los videojuegos, el cual se encuentra dentro del Museo Strong en Rochester, Nueva York. Fueron 12 títulos los nominados, pero solo 4 de ellos son los que ingresaron, los cuales estos son Super Mario Kart, Mortal Kombat, Microsoft Solitary, Colossal Cave Adventures. Estos juegos marcaron tendencia en tanto a la industria como en la cultura popular. Cambiarán el diseño de Sonic. La inmensa lluvia de críticas de fans enfurecidos fueron escuchados por Paramount Pictures. Esto a pocos días de haberse revelado de manera oficial el look que tendrá el querido Sonic en su próxima película live action. La productora confirmó que ya se encuentra trabajando arduamente para modificar la apariencia del velocerizo. Jack Fowler, director de la cinta, publicó por medio de Twitter un mensaje en el que aseguran haber escuchado todas las cajas que generó el look de Sonic. Sabiendo de que muchos no están conformes con el resultado y dado que Paramount y SEGA están comprometidos con el proyecto, es que han tomado la decisión de realizar cambios en el diseño del personaje. Con ello esperan que la calidad de la misma pueda estar a tope y acorde a las expectativas de los fans. Nuevo trailer de Spider-Man Far From Home Los hermanos Rousseau, directores de Avengers Endgame, nos habían advertido que a partir del lunes 6 de mayo ya se podían decir spoilers sobre la película. La razón de ello era porque estaban planeando el estreno de un nuevo trailer de Spider-Man Far From Home, el cual está repleto de spoilers de Endgame. En el nuevo avance del Hombre Araña descubrimos cómo es el mundo después de que todos tratan de regresar a la normalidad tras los hechos que vimos en Avengers Endgame. Peter Parker viaja a Europa como parte de una excursión de una preparatoria, pero obviamente no puede dejar de ser un héroe y el propio Nick Fury lo necesita para una misión especial. Spider-Man Far From Home se estrenará en cines el siguiente 2 de julio y marcará el final de la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. Muchas gracias mi estimadísimo Turi por toda la información que cada semana nos das referente al mundo gamer y geek. Y pues ajadote sigan al Turi en sus redes sociales para que estén al tanto de más novedades al respecto. Y aquí tenemos ya en su lugar a los invitadasos del día de hoy que son Evans y Matacuria. Así que el aplauso fuerte para todos ellos que suene puertote. Qué sabroso mis estimadísimos ahijados. Aquí tenemos a Matacuria que estuvo con nosotros el 16 de agosto del año pasado. Estuvieron con nosotros en el programa que fue 17 creo 18. De hecho no me acuerdo a producción nos dice al rato ahorita vamos a platicar con ellos qué ha pasado desde ese momento hasta ahorita. Y Evans que son primerizos aquí en el cubil del Vic y ya están disfrutando las delicias del café que nos pone bien chidorre siempre que estamos aquí en el programa mis estimadísimos. ¿Cómo están? ¿Qué tal el trayecto? ¿Qué hubo? ¿Hubo alguna anécdota interesante en el camino? Cuéntenos chavos. Mucho calor. Mucho calor. A ver acércate más del micrófono. Tuvimos que hacer unas paradas técnicas por el calor. Unos raspados. Unos raspados. Pues eso como que nos incita más la temperatura ¿no? Ay chavos está bien, está bien, está bien. Qué bueno. Ha habido mucho mucho calor en estos días. Y cuéntenos Evans ese nombre de dónde viene, qué onda, cuál es la historia de ustedes chavos. Cómo llegaron hasta el día de hoy como banda. ¿Cuál es la historia de ustedes chicos? Cuéntenos. Bueno, Evans es una abreviación de evangelios, no es nada religioso, simplemente es un evangelio significa la buena nueva o la buena noticia. Entonces nuestra música es una música positiva, muy ecléctica y de hecho nuestro símbolo es un colibrí. Correcto. Que en otras culturas, en muchas culturas, cuando tú observas un colibrí, el mensaje es que algo bueno está pasando o las almas están descansando bien de nuestros seres queridos. Entonces esa es la temática que tenemos y el concepto que estamos manejando en la banda. Excelente, o sea pura buena onda, pura buena vibra. Pura buena onda, buena vibra. Eso, y vieran aquí los amigos de Evans, los saijadotes de Evans detrás de cámaras, se están la pasando cotorreando, echando party flow y todo. Muy divertido aquí los saijadotes. Nos portamos bien Vic, nosotros siempre nos portamos muy bien. Sí, son muy bien portados, eso sí. Lo dices porque estábamos leyendo un libro allá afuera, ¿no? Sí, exacto. Un libro, ya saben, de esos que vienen con la carnicería de fuera, ¿no? Como debe de ser. Eso está padrísimo. Y cómo pueden definir su música para que los saijados tengan una idea, o sea, ¿cuál es la propuesta de Evans? Mi estimado Vic, lo no definido nos define. ¡Ah, caray! ¡Ah, su mecha! Eso suena como que los juguetes relativos, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, pero esto es para José Loto, es para la vieja escuela. Exacto, sí, exacto, exacto. La no definición nos define. Eso sonaba mucho en aquella estación noventerona, ¿no? En radioactivo, si bien recuerdo, algo así. Ajá, radioactivo. Eso ahí sonaba excelente, bastante recurrente esa frase. Y eran buenísimos los juguetes radioactivos. Uy, cómo no, el teporochi. ¿Cuál era otro? La Barbie Girl, pero ¿cómo era? La Barbie con Dech y todo eso. Con juguetes radioactivos. Muy buen, muy buen programa. Eran muy buenos muchachos. Y entonces, ¿de ahí se inspiraron para la propuesta de Evans o cómo está el asunto? Un poquito, sí, por supuesto. ¡Ah, claro! ¿Ya de ahí ya salió todo? Ya, buena respuesta. ¿Qué opinas al respecto, mi estimadísimo José? Aquí de Matacuria, con la no definición define, ¿tú también, ustedes como bandas entran en ese concepto? Bueno, nosotros no, nosotros de… eso ya pasó. Y nos definimos. Ya, su etapa de experimentación. Ya, ya pasó, ya. Ya supimos que sí nos gustó y ahí nos quedó. Ah, ok. Entonces, no, ya, ya, eso ya quedó. ¿Y qué decidieron al final? Exacto. Ya, ya están interesadísimos. Oye, ahora con esas nuevas leyes, ¿qué decidieron? Exacto. Te voy a contestar, como decía María Félix, ¿no? Cada quien su rollo, pero la cintura para abajo, que sacan bolas. Ah, ok. Está bien, está bien. No, pues qué chido, ¿no? Está perrón. ¿Y qué novenadas ha habido con Matacuria, mi estimado? Pues muchas, hicimos este cambio de alineación. Ajá. Ahorita estamos preparando un evento muy padre en el Museo del Pulque. Vamos a hacer un electroacústico. Eso es todo. Están invitados todos. Perfecto, Pulque y Matacuria. Evans, que también vaya ahí. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? El 2 de junio. Es domingo a la tardecita, vamos a hacer ahí el evento. Excelente. ¡Vayan, vamos! Vamos a estar presentando a la nueva alineación y… Ajá. Unas canciones que la gente nos ha pedido de los discos anteriores. Ajá. Y vamos a presentar un tema nuevo también. Es de Matupiel. Está chido, ¿no? Dices, no, yo estoy durmiendo. ¿Qué pasó? Yo ya me estoy durmiendo aquí. Que José hable, que diga lo que quiera. Sí, va a estar muy bueno porque… Porque yo creo que tenemos todas las ganas puestas en este evento. En este evento. Sí. Y yo creo que seguramente va a salir muy bueno. Excelente, perfecto. Es que sonó así que… ¿Qué me preguntaste? ¿Qué es eso? Suena como en la escuela, ¿no? Así de que… Oye, ¿qué tranza? ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? Y hablando de si podemos pasar otra cosa, antes de pasar a escuchar a los ahijadotes de Evan Rivas de sus rolotas, ¿qué pueden esperar los ahijados con la propuesta de ustedes? ¿Qué es lo que le quieren transmitir al público, chavos? Nada. Nada, sí, literal. Lo que pasa es que no nos gusta dar una explicación de lo que significa cada canción y eso lo hace más interesante. Nos gusta tocar, nos gusta cantar y creo que eso es lo importante. A veces vamos a presentaciones donde te dan todo un speech para explicarte tu rola y eso no nos late, o sea, es como cuando ya pierde todo, o sea, nosotros cantamos, tocamos y lo que te provoque… Eso es. Ahí, esa es nuestra misión. Perfecto, generar emoción. Sí, por lo indefinido nos define. Exacto. Nuevamente entramos con esa parte, así que vamos a ver qué emociones les despiertan a todos ustedes, mis estimadísimos ahijados, esta bandota llamada Evans. Así que, producción, vámonos al musical, venga. Aijadotes, ya estamos ahora en el musical con el turno, con nuestros amigochos aijadotes de Evans. Así que suena el aplauso fuerte para ellos, vueltas, por eso es todo. Qué bonito. ¿Qué nos van a interpretar, men? Lo que va siendo, perdón, nuestro primer sencillo titulado Naufragios, al igual lo que va siendo el título del disco. Eso es todo, Naufragios, sencillo y el nombre del disco, así que vamos a disfrutarlo, mis estimadísimos ahijados. Y presten oreja que esto va a sonar bien chido, Barriz, así que esto suena así, venga. Tanto que uno va por todo, solo queda todo por todo. Cuando hay justicia sin testigos, quebrantamiento justo por mendigos, y yo sé que pronto volverás. Ya no más, ya no más, oscuridad sin brillar, todas las cosas viejas ya pasaron, todo en lo que tú creíste fue salvado. Me gusta mucho, claro. Recuerdos en el fondo del bolsillo No trajes de sueños si no estás conmigo Tu amor es todo mi visión Levantamiento total del vencido Y yo sé que pronto volverás Ya no más, obscuridad sin brichar Todas las cosas viejas ya pasaron Todo en lo que tú creíste fue salvado No trajes de recuerdos en el fondo del bolsillo No trajes de sueños si no estás conmigo Ché, 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 ché Todas las cosas viejas ya pasaron Todo en lo que tú creíste fue salvado No trajes de recuerdos en el fondo del bolsillo No trajes de sueños si no estás conmigo Conmigo El aplauso puertote para los ahijadotes de Evans Con su rolota del naufragio Qué chida rola Está sabroso mis estimadísimos ahijados Y pues vamos a seguir echando el chal Así que producción Mándanos al set Bye Venga Aijadotes Ya regresamos de escuchar a nuestros ahijadotes de Evans Música muy sabrosa Muy alegre se escucha O sea, trae un buen rollo muchachos Eso lo transmiten Eso está muy padre El toque de la mandolina Le da ese toque diferente Eso está muy, muy, muy padre Y no sé A mí personalmente Me remite a bandas noventeronas Como los Gugu Dolls Con este tema de Iris Un tema muy, muy, muy bueno No es de que suenen igual Simplemente la vibra Que suene así todo chido Sí, sí, sí Dice No, déjalo, déjalo Ya se prendió No, no, no Todo, todo muy sabroso Mis estimadísimos ahijados Ustedes como banda Obviamente plasman sus influencias musicales Debe de haber algunas Que los han motivado más Lo han hablado dentro de los ensayos ¿Hay alguna banda que digan Esa banda nos inspira mucho? Sí, por supuesto Cuando Eddie toca la mandolina Lo conocí A él le gustaban mucho Los Temerarios ¡Uh, de lujo! Perfecto Y yo era muy fan De los cuisillos En esa época ¡Uh, perfecto! Entonces Nos dimos cuenta Que teníamos muchas cosas en común ¡No! Perfecto Con razón Había partes Y de ahí fue así Fue un click Fue un click musical Claro Y este Y pues de ahí Sí Empezamos a componer ¿No? Y ya después se juntó Rafa Y Nano Y también Y ya entraron ahí Con razón Sonaba así como que Nunca te perdonaré No, no Iron Terme Exacto Ah, qué buena rola Son muy buenas Pero, ¿sabes qué Vic? Después Cuando Nano Entró Él Pues era súper fan De banda Bostic ¡Uh! Mejor muchachos Entonces fue como Hicimos una muy buena Ahí Sinergia Una buena sinergia Era un poco de ahí De banda Bostic Con música clásica Claro, claro Porque dije O sea, no Se tienen que elevar Estos muchachos Claro Hay que darles El toque fino Un poco de cultura Claro Entonces la música clásica Lo que escuchan En música clásica Es mi toque Ah, ok, ok Perfecto Si escuchan algo De Chopin Ya acá está ¿No? Algo de Beethoven Händel Ya saben qué onda Tienes el responsable Mis estimadísimos Zagados Pues ya lo escucharon Muy buena mezcla Hicieron nuestros Zagadotes de Evans Y Matacuria Chismianos Yo sé Por ahí me enteré Que tú José Andas apoyando también A la banda A la escena independiente Armando eventos Toquines A ver, cuéntanos Para que los aijados Se enteren Y digan ¿Qué onda? Pues sí Ya llevamos un rato En este rollo Pues hemos aprendido Lo bueno Lo malo Lo regular Hemos conocido Mucha gente buena Mala De todo Entonces Pues de lo que quiero Yo hacer Es lo que aprendí He aprendido En este En este Transcurso De tocar Pues regalárselo A las bandas Y creamos Escaporrock Entonces lo que hacemos Es un espacio Público Donde las bandas Que no te digo Que son principiantes Ni emergentes Son bandas Que ya están Encaminadas Las invitamos Para que la gente Que no tiene posibilidad De ir a Antros O las tocadas Esas importantes Que ha habido Últimamente Que los señores Estos dos Esa las dan Súper caras Que la gente Tenga la oportunidad De conocer Estas bandas Y estas bandas Generar público Claro Entonces Pues es la misión Que me puse yo Con la gente De la alcaldía De Escapotzalco Con Tomás Montedoca Y pues ahí Estamos dándole Excelente Y también invitamos A los medios De comunicación Tú ya nos estás Apoyando Exacto Y pues es lo que Estamos haciendo A ver si un día Se dan vuelta Evans Claro Echa rock and roll Ese es el rollo Que tenemos En Escapotzalco Y bueno Pues a darle al rock Que por ahí Dicen que se está muriendo Yo pienso Que más bien Se está transformando Porque como Oyes a Evans No es en la rock Pero si tiene La actitud rockera Exacto Yo defino el rock Como una actitud Y no tanto como un sonido Eso es todo Sobre todo Para todos los Cercadotes Que disfrutan el rock Es eso Es actitud Porque es ir En contra De algo Que es establecido O atreverse A hacer algo Que los demás No hacen Eso está muy bien Mis estimadísimos Alejados Y dirán Ustedes ¿Tú qué? Vic Que te encantan Las cumbias Sí ¿Y qué? Pero también He escuchado rock También Está perfecto ¿Qué le puede Como qué bandas Vic? ¿Eh? Como qué bandas Vic Uy mira El grupo ¿Cuál es la onda? Está Alberto Pedraza ¿Cómo no? El sonido Siboney Que pone buenas ondas Saludos Siboney También te mandamos saludote ¿Cómo no? Son los rasposos Mientras más rasposo Mejor Lo más corriente Más ambiente Claro Así Exacto Exactamente Y hablando de ambientes Mi estimado José ¿Qué le puedes Recomendar a las bandas Que están formando Sus proyectos En cuanto a Cómo se muevan En la escena Ya que estás apoyando Pues yo Para empezar Les diría que Toquen un chingo Donde sea Y como sea ¿No? Y la otra Que sepan invertir Bien su dinero No se vayan con los chacalones ¿No? Digamos Yo soy abierto Y pueden buscarme En Como conexión MTTK O en La página de Escapo Rock Les puedo recomendar Por si era Nancy Que hace buen trabajo Eso Nancy Hay gente que se hace bien Las cosas Eso es todo Entonces este Yo les puedo dar orientación Yo no hago walking No hago nada de eso Incluso hace poco Me contactó un chavo De allá De San Luis Potosí Que Que quería Tocar por acá Le conseguí algunas fechas Sin compromiso De Que Dame Una parte Ahí están Ahora tú Mévete Claro De eso se trata No hay que apoyarnos Siempre dicen Ay es que La escena No se apoya Y es que no nos apoyamos Porque somos como Muy celosos De lo que Conocemos Y el apoyo Tampoco tiene que ser Como esas cosas falsas De Ah todos unidos Por el rock No o sea Es con hechos Como mandarte el flyer Que nos ayudas A publicarlo La colaboración Que se hizo así Con Evans Que no No puede tocar O sea Ese tipo de tonterías Hay que quitarnos De la mente Colaborar mucho Critican mucho El reggaetón Y tú ves Como suben Como espuman La gente de reggaetón Pero ellos Se apoyan Se apoyan Pero cañon Hacen colaboraciones Con esto Aparece sobre Orgía Todos andan con todos Sí exacto Bueno eso de Orgía También Es el bailecito El bailecito Pero este Suben Y en cambio La escena del rock En México Es de Ay quiere subir Y pues hay que Ni siquiera le doy like A su página Es una tontería Pero así es como Estamos manejando Sí José Y de hecho Por ejemplo Nosotros hemos tenido Eventos en donde Hay tres presentaciones De bandas originales Pero un chavo Pone su Su consola Y se bajan sus cuates Y desconecta la consola Entonces ¿Qué onda? Hay una parte importante La escena Independiente Es súper grande Y hay muchos memes Y hay muchas cosas En redes sociales De apoya la escena Independiente Apoya la escena Independiente No vayas a escuchar Las bandas de siempre O sea ¿Qué es las bandas de siempre? Pues las rolas de siempre O sea Te vas a un café Te vas a un bar Y el repertorio Que está ya de hace 30 años O sea El mismo repertorio Chispa adecuada Entonces Exacto No está mal O sea Nosotros Sí que No criticamos abiertamente Esa parte Porque realmente Hacemos música propia Claro Pero Un mensaje De lo que platicabas A los chavos nuevos A las nuevas generaciones Que están haciendo música propia Que hay un buen Es Bueno Primeramente Es pasión O sea Háganlo real No es Ah voy a copiar esto Para que suene O sea El verdadero arte Es un arte Que viene De adentro De Lo que nosotros Hacemos Oye pero no es tu programa Ya No Todos estamos Aforzando Ya dejalo Ya dejalo No es que El tema está bueno Mis estimadísimos Dejados Porque Hay que apoyar a la escena Como bien lo comentan Nuestros amigos De Ebas Matacuria Hay que apoyarlo Y si hay pasión Va a sonar mucho mejor Mis estimadísimos Ejados Y para que Escuchen algo De pasión Vámonos a escuchar Una versión Diferente De nuestros amigos Matacuria Diferente ¿Por qué? Porque nada más Lo van a escuchar Esa versión Aquí mis estimadísimos Dejados ¿Qué pasó? Vamos a tocar Indiferencia Pero de una manera Muy especial Que espero Que les guste a todos Eso es todo Excelente Les va a gustar Mis estimadísimos Dejados Como van a Deleitarse Con todo esto Que nuestros amigos De Matacuria Van a hacer en este momento Así que Producción Mándanos al musical Venga Aijados Ya estamos aquí En nuestro bloque musical Ahora con el turno De nuestros aijadotes De Matacuria Así que suene el aplauso Y grito fuerte Para ellos Bien Bonito Eso es Ya Sí, sí La armamos Sí, la armamos ¿Qué nos van a interpretar José? Mira Vamos a tocar Un tema Que se llama Indiferencia Ajá Pero va a ser Un tema especial Porque vamos a hacer Entre Juan y yo Ok Guitarra y cajón Ajá Va a ser la primera vez Que lo echemos así Al que tal sale Eso Va a sonar bien chido Y aquí tenemos El apoyo de la bandota Aquí en el cubil del Vi que suene fuerte Té Eso es todo Muchachos Pues entonces Arrifarse mi estimado José Juan Que suene sabrosote Y esto suena Así Échale muchachos ¡Adiós! 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 ¡Uuuh! ¡Que suene el aplauso fuertote para nuestros cejadotes de Matacuria con este Onplug experimental único y exclusivo aquí en el Cubil del Vic en ningún otro lado van a escuchar a Matacuria como lo hicieron ahorita así que ya compartan el video con la janita con el Jainito, con las bendiciones para que disfruten de esta rolota, mis estimados. ¿Cómo se sintieron tocando así en la rola, chavos? Fue algo inesperado, pero muy emocionante y creo que salió bien, no sé, sufrí bien. Eso es todo, sí, ¿qué hacemos? Pues échate la rola así y acá la bandota rifándose chidorris, eso es todo, muchachos. Gracias, gracias, gracias. Eso es todo. Pues vámonos a lo que sigue, así que producción, mándanos sal, chal, venga. ¡Ay, jadotes! Ya escucharon nuestros amigochos de Matacuria, una versión especial así, instrumental, exclusiva para el cubil del Vic y nada más lo pueden disfrutar con nosotros, mis estimadísimos ¡Ay, jadotes! Y estimadísimos Matacuria, ¿hay fechas? ¿Qué planes hay? ¿Qué onda? Pues ahorita tengo, estamos concentrados en el 2 de junio para el electroacústico que vamos a hacer. Ajá. Vamos a tocar canciones de los dos discos anteriores, de reconexión, obviamente. Y el tema, ¿no? Entonces, estamos enfrascados en eso, ¿no? Para que, pues, son nuevas versiones de las canciones vejitas y algunas, este, pues, versiones que ha hecho aquí Juan para el electroacústico. Eso. Entonces, este, se va a poner padre y, pues, ahí vamos a estar dándole, haciendo bastante ruido, y tardamos en gira de medios para dar a conocer este evento y, pues, andamos dándole duro, ¿no? Perfecto. Entonces, lo que nos inviten, pues, ahí estamos bien puestos. Y, obviamente, como te digo, pues, ahí en las caparrojas de ahí vamos a estar sacándonos la foto con las bandas, ¿no? Para, pues, apoyarnos entre todos. De eso se trata, apoyarnos, echar para Reflow, toda la buena onda, ¿no? Y vayan al evento de Matacuria, mis estimadísimos ahijados. En un momento nos van a, vamos a ver las redes sociales para que vean en dónde se van a presentar. Y, amiguchos, Devans, ¿qué tranza? ¿Dónde los ahijados pueden ir a disfrutar de su música? ¿Hay planes de grabaciones? ¿Qué planes hay para con ustedes, mis estimadísimos? Bueno, las redes sociales, ahí estamos todo el tiempo, en Devans Oficial. Ajá. Nuestra siguiente presentación es en el Valiant Pub. Ah, órale, bueno. El 25 de mayo. El 25 de mayo. El 25 de mayo. Saludos al pollo, men. A 7 de la noche, esperamos nos acompañen ahí en el centro histórico, Ciudad de México. Perfecto. Este, pues, nuestro segundo disco, ¿no? Es lo que estamos promocionando ahorita. Ajá. Ferry, les puedes ir un poco. A ver, échanos ver, ¿qué onda con el nuevo disco? ¿Qué hace que corría el año del 2018? ¡Aaah! Hace 22 años. No, este, bueno, acabamos de terminar, de hecho, sí, nuestra segunda producción. Ajá. Muy buena, la pueden encontrar en todas las plataformas, obviamente Spotify es como la más conocida acá. Ajá. que escuchamos y que está muy sabrosa. Sí. Y ya con la versión, con la full band, ¿no? Así es. Excelente. Pues, aijadotes, visiten las redes sociales de nuestros aijadotes de Evans para que vayan a sus eventos y estén al tanto porque tienen música con muy buena vibra, mis estimadísimos. Sí, gracias, ¿no? Y ahorita con un, con un toque especial porque José Lóritas. Sí, ahí con el cajón. Con nosotros colaboró, gracias. En los lados, ahí, la colaboración de la banda. Sí, es una fusión Sayayin ahí. Fue un placer, ¿eh? Me gustó mucho su música, yo soy fan. Eso es todo, ya. De hecho, se trata de hacer el party flow, la conexión y, pues, hacer el apoyo entre bandas y entre medios de comunicación. Sí, sí, claro. Mis estimadísimos aijados. Y les recuerdo, muchachos, que si tienen alguna banda, un proyecto y desean presentar en el Cubilde League, pues, comuníquense con nosotros para que los escuchemos y ya nos pongamos de acuerdo cuando vengan aquí a nuestro queridísimo programa que es para todos ustedes. Y Matacuria, redes sociales, ¿cómo los encontramos? Está bien fácil, todo es arroba oficial Matacuria, todo, todo, todo. Todo, todo, Facebook para parejas, Tinder, Brazos. Todo, todo, está en segunda mano andamos ahí. Segunda mano. Perfecto. Más tú googleas ahí Matacuria con doble T y con K y todo lo que aparece ahí es de nosotros. Entonces, hay un montón de material que pueden checar que hemos generado en esto ya un ratote que llevamos aquí. Ajá. Canciones, versiones, entrevistas, periódicos, de todo hemos hecho y ahí estamos a la orden por lo que quieran y como quieran. Pues ya está, como quieran. ¿Tienen ustedes canal de Xvideos, muchachos? ¿No? No, aproximadamente. Ok, ya con el como quieran, pues ya ahí se ponen de acuerdo, mis estimadísimos. Pues ya llegamos a la parte final del programa, pero antes queremos agradecer a Fundación Simdara por el espacio y la logística y a Abundante Corporate Group por el espacio y la logística y los invitamos a que formen parte de nuestra comunidad Dara en nuestros colegios de idiomas y nuestros colegios de música y de arte y cultura. Los invitamos a que chequen las redes sociales para que vean más información al respecto y desarrollen todo su potencial y concreten sus metas, mis estimadísimos ahijados. Aquí abajito pueden encontrar las redes sociales de Fundación Simdara y también la próxima semana ya vamos a contar con una nueva sección que vamos a estar teniendo cada ocho días con nuestros amigos de Neurokidis que nos van a estar dando información muy, muy, muy importante y particular que ya la semana que entra hablaremos al respecto. Y antes de irnos nos vamos a mandar nuestros queridísimos saludos. Evans, de este lado saludos para quién, men? No se me ocurre. A ver, a quién, a quién, a quién? Mándame un saludo. Saludos para quién? Para la abuelita decía yo donde quiera que esté. Para la abuelita donde quiera que esté. Qué bueno. Saludos para quién? Saludos a toda la banda de casas alemán y pachuca. Eso es todo. Saludos para quién, men? Saludos a Toallín. Ah, ya, ya. Ahora al Toallín. Que no pudo venir. No pudo venir. ¿Ese es un porro? ¿Cómo era? Pero, pero, pero aquí vienen dos chavos que se parecen mucho a Toallín. Tomaron allá afuera. Sí, tomaron el Toallín allá afuera. Pero cómo era? ¿Quién es un porro? ¿Cómo era? ¿Qué era? Algo así. Ya no me acuerdo. ¿Quién es un porro? Saludos a Toallín, mis estimadísimos ahijados. ¿Ustedes saludos para quién? Para la señora Rodríguez, señora Rodríguez. Eso es todo. Si vino, eh. Aquí está. Bien cuidadito. Aquí está. Saludos para quién. Saludos a toda la familia Matacuria y nos vemos el 2 de junio. Eso es todo. Saludos a toda la familia Matacuria, mis estimadísimos ahijados. Y la producción aquí nos está mandando felicidades a todas las que son madres y mamasotas. Un abrazote bien tallador para todas ustedes, mis estimadísimos ahijados. Saludos a Chuchín, el vampiro, mi hermano, te apoyo y te felicito porque decidiste hacerte la jarocha. Te sigo apoyando, eres mi amigo, carnal. Saludos a Alday, saludos a los vatos locos que se tiran placazos cada ocho días. Un abrazote. Saludos a los alumnos y maestros de Fundación Simdaro. Un abrazote, échenle ganas muchachos. Saludos a Jaciel que cada semana nos ve. A Vicente Parral, un saludote a Normalilia, a los señores Rueda, a Guillermo Becerril, también un saludote. ¡A la producción! También un saludote y un aplauso que se rifaron a los chicos de la producción, muchachos. Un saludo a los champiñones que andan dando guerra, siempre ahí andan. Saludos a Jeff. Jeff, ¿cómo estás, mi amigo? Friend, this greeting is for you. Mi amigo Fred, Fred Jeff, te mando un abrazote, men, para que sigas viendo el programa. Saludos a Brenda Betancourt y, este, hay otra vez, ahora sí, no caí, que el sábado, el sábado es el cumpleaños de la Flor Manager y ya hay que eso. Que saquen las chelas. Que saquen las chelas. Eso es todo, ya que saquen las caguamas allá. Ah, es lo que estaba buscando Nancy hace rato, ¿verdad? Estaba buscando las caguamas. Sí, 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 ¿verdad? Y las abas enchiladas. Pues bueno, ya nos estamos yendo, mis estimadísimos cejados. Por favor, les recordamos que compartan el programa en todas sus redes sociales, muros, grupos, con la prima, la abuelita, la jainita, con quien ustedes quieran, mis estimadísimos, a hija 2. Y también, eh, agradecerles por vernos a través de Facebook Live de Sindara TV y escuchar la transmisión en el canal 710 de Total Play bajo la señal de Master Radio TV. Yo soy Vic Balda, su amado padrino, nos vemos la próxima semana. Así que, ¡vámonos! 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 La gente que ya no es la sociedad ¿Tiene esta ocasión? ¿Dale ser el animal o persona que siente o produce un deseo sexual?